Pastor Juan Carlos, ¿podrían explicar el versículo filipenses 1.21 que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pablo escribe esta carta cuando está prisionero en Roma, ¿verdad? No es un hombre independiente, libre, autónomo, que podría ir y venir donde él quisiera. Entonces, es prisionero por una causa que si lo encuentran culpable de ella, en este caso lo estarían acusando de ser traidor a César, la pena que le esperaría de la ejecución. Entonces, Pablo no está hablando aquí de que lo tienen ahí 21 días o 15 días o 7 días guardados, sino que su vida está literalmente en peligro. Entonces, Pablo tiene una lucha interna. Estoy en la cárcel, pero no sé si salir e ir a predicar el Evangelio o irme ya con el Señor. Entonces, él está en esa zozobra. Partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, o seguir aquí por predicar el Evangelio. Entonces, en Filipenses 1.21, Pablo da esta declaración sumaria. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, sea que por esta causa muera o quede libre y pueda seguir predicando el Evangelio, a las dos cosas estoy preparado. Entonces, este es el resumen que hace Pablo. Lo mismo dice en Gálatas 2.20, con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, antes de estar en Roma en la cárcel, o en Éfeso en la cárcel, o en Cesaría en la cárcel, Pablo ya había dicho, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Lo dijo también a los romanos un poquito después, 14.8. O sea, Pablo siempre sabía que su vida estaba en manos de Dios. Así que es igual nosotros hoy en día. Nuestra vida está en manos de Dios. Sea que estemos pasando por una circunstancia como la de Filipenses, o la de Romanos, o la de Gálatas, pero nuestra vida está en sus manos. Y la confianza de Pablo es entrega total a Él. Y usted, igual que yo, yo sé que a veces cuesta decirlo, ¿verdad? El morir es ganancia, pero es una realidad. Si somos de Cristo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Ese es un punto muy poderoso, si me permite un momentito, porque el Salmo 91 es mi Salmo. Mi mamá me lo enseñó desde pequeño. En toda mi familia se ha sido un Salmo que nosotros siempre hemos utilizado. Y yo creo en lo que Super Pastor Delgado dice. Pero debemos de traer un balance. Dios no garantiza que alguien en esta situación, trayéndola a contexto, se enferme. Ha sido históricamente verídico. ¿Qué le decimos a la gente en China, el gobierno comunista? Estos son reportes que no son fake news. Son reportes comprobados que el gobierno comunista ha utilizado COVID-19, el coronavirus, para demoler iglesias e interrumpir reuniones cristianas. Y por detrás de las cámaras están haciendo cosas. Entonces, hay gente en otras partes del mundo. Y es posible que aquí en Estados Unidos también, y donde usted vive, haya gente que se enferme. Entonces, ¿qué le decimos a esa gente cuando leen el Salmo 91? Un momentito, la plaga tocó mi morada. Es porque no se cuidó o tiene falta de fe. Entonces, hay que traer un balance acá. Ya conectándome a lo que Super Pastor Juan Carlos dice, y es que hay que saber estar en gozo y servir a Dios y tener la misma confianza en Dios, en la salud o en la enfermedad. Pero creemos que Dios nos protege al mismo tiempo. Amén a lo último. Yo nada más que puedo... Lo demás... Yo nada más que puedo predicar y enseñar. Sí, 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 lo demás... También, también, Kiva. Yo nada más que puedo predicar y enseñar. Perdón, Pastor Juan Carlos. Eh, Delgado. No, no, yo nada más que puedo predicar y enseñar lo que la Biblia me dice. Entonces, yo creo lo que la Biblia me dice. Entonces, la pelea es... Por eso hay que renovar nuestro entendimiento, de acuerdo a Romano 12, porque hay cosas que yo no puedo razonar, pero yo sí puedo razonar que cualquiera se puede enfermar. Pero entonces, tengo una situación que la Biblia me dice que Cristo se llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario. Tengo que escoger en lo que razono y es lógico o en lo que me dice Dios. Yo he escogido lo que Dios me dice. Y que si usted se enferma, Pastor Delgado, si me enfermo, voy a seguir enfermo diciendo que Dios sana y voy a seguir predicando lo mismo. Correcto. Porque Dios no se puede equivocar. El que me equivoqué fue yo, porque algo he hecho yo que no está correcto. Tal vez no tengo fe, tal vez me aflojé, tal vez hice un pecado. Yo no sé, pero yo sé que lo que Dios dice es lo que es y si algo me pasa a mí, contrario a lo que predico, voy a decir, sigo predicando lo mismo aunque me muera enfermo. Sí, ese no es el fin de nuestra historia, está en el cielo. Pablo lo dijo, Pablo dijo, yo sé vivir en la falta y en lo mucho, y en lo poco y en lo abundante. La pregunta es, el Super Pastor Delgado, tú dijiste algo la última vez, en el último programa, la iglesia está siendo probada. Si nosotros como cristianos no podemos tener el mismo gozo, la misma pasión, el mismo dinamismo, la misma fe y la misma confesión en Cristo que tenemos cuando estamos en abundancia hoy, cuando hay peligro de recesión en todo el mundo, entonces nuestra fe no está bien fundamentada.